como todos los sábados traemos un nuevo episodio de entre profes jorge luis camacho nos acompañará en esta jornada donde desarrollaremos cada una de sus experiencias que han permitido establecerse primeramente en chile y recientemente en miami recordamos que el presente episodio está patrocinado por nuestros colaboradores optimum la pizarra 2020 o batal en group la asociación de preparadores físicos de españa' y virtual 7 disfrútenlo Jorge para nosotros es un verdadero placer tenerte que nos puedas contar acerca de tus experiencias acerca de tus conocimientos bienvenido y espero que bueno que disfrutes esta charla como seguramente la disfrutarán cada uno de las personas que puedan escuchar bueno de momento salvador bueno agradecido por el contacto por tomarme en cuenta para el podcast para comenzar coméntanos un poco cómo te iniciaste en el mundo de la preparación física cómo cómo te iniciaste en este mundo del fútbol cuáles fueron tus primeros pasos mira al principio enamorarme del fútbol fue a través de la pelota rodando jugando al fútbol no fui un un virtuoso del fútbol pero sí lo practiqué no sé si tú también eres de maracay al igual que rudy en tacite plata en la academia san ignacio ahí comencé y nada tuve la oportunidad de que me llamaran a la selección de aragua no quedé pero igual me quedó la sensación de que que el fútbol era algo grande después bueno después de graduarme de bachillerato me fui a la universidad de carabó ahí estudié para ser profesor de educación física y en el transcurso de la carrera bueno dice bastantes cursos en donde en ese momento en la ciudad de valencia conocía al profe germán andrín también conocí con el proyecto para el mundial de alemania conoció al profe jorge durán que estaban con con una serie de de exposiciones que te organizó el ind y bueno ahí me fui interesando sobre la preparación física y sobre todo en el fútbol ya después que me gradué en la carabó bueno me fui al al pedagógico de barquisimeto al auper de barquisimeto y ahí me conseguí al profe jorge durán fue uno de mis profesores en esa especialización en metodología del entrenamiento en fútbol y bueno impresionante todos sabemos que la calidad de ser humano y la calidad de profesional que es el profe jorge durán y cómo no enamorarse de la profesión cuando tienes un monstruo delante de ti y bueno poco a poco ahí fue estando con él él nos comentó sobre un curso en en argentina que organizaba ahora eso al celme ahí tuve la oportunidad de ir para allá y estando allá bueno conocí a gente que son grandes amigos en mi actualidad los conocí estando allá un grupo de maracalleros que estaban viendo el curso también como para mencionar a modesto gonzález a modesto a neomar matías allá los conocí bueno me hice amigos de ellos a billy gente maracay grandiosa también y bueno llegando acá ellos me dieron la oportunidad neomar trabajaba en la fundación de juan arango me dio la oportunidad y ahí trabajé con william tortolero y poco a poco fue avanzando y creciendo este amor al fútbol y pero en este caso en la parte de entrenador y nada poco a poco terminé mi posgrado allá en la upel y siguió 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 este cuento el amor y el desarrollo académico y comenzó la experiencia como como preparador físico coméntanos ahora jorge relacionado al ámbito ya laboral bueno ya nos ha dicho que iniciaste con él en la academia juan arango pero a partir de ahí cuáles cuáles fueron los siguientes las siguientes instituciones en las que han logrado trabajar mira estando en juan arango trabajé con con jan gonzález que se venía retirando del fútbol profesional hayan lo llama de asistente el profe motorcito hernández para gran valencia que estaba en segunda división y bueno jan gonzález confió en mí en mi trabajo y me fui y ahí tuve mi primera experiencia en el fútbol profesional trabajé con ello finalizando la temporada del 2015 si más no recuerdo estábamos ahí ya ese equipo ya había comenzado la temporada no le había ido muy bien cerramos la temporada y arrancamos una nueva temporada que fue el torneo de ecuación que que de verdad que no tuvimos la oportunidad de agarrarlo desde el principio la pretemporada trabajamos espectacular en distintas instalaciones en distintos puntos y y de verdad que fue una experiencia para mí que era el comienzo de trabajar con las fuerzas básicas el fútbol juvenil con el fútbol profesional para mí fue fue bastante gratificante y bastante positivo después de ahí de estar con ellos en gran valencia pasé para para potros de varina que me fui con con esto en tortolero que que bueno a través de esta amistad que te digo que que surgió a través del del trabajo ahí en la academia de juan arango con su hermano william he decidido irme para allá para potros de varina lo cual bueno igual comenzó la pretemporada hicimos una buena actuación pero por por motivos de logística duré aproximadamente no logré terminar la la temporada y me vine a a valencia de nuevo que es donde vivo y ahí se me dio la la oportunidad a través de un jugador que estuvo en potros de varina para ir a atlético socopó también de segunda división excelente plaza un local una localidad de varina totalmente futbolística en donde los partidos eran a casa llena y se vivió un ambiente de fútbol de verdad que bastante interesante estuve ahí terminé la temporada de la apertura en esa oportunidad después de la apertura me voy de vacaciones que termina la apertura que nos va muy bien y me voy de vacaciones para valencia de nuevo y estando en mi casa me llaman el presidente de academia puerto cabello y bueno me me convoca una reunión y y la verdad que estaba viviendo situaciones extra futbolístico extra profesionales en socopó que que bueno esta propuesta me hizo pensar estar más cerca de mi casa y y bueno decidí estar en en academia puerto cabello en esa oportunidad en socopó estaba con el el profe giovanni pérez excelente persona también este y excelente profesional me quedo en en academia puerto cabello con el profe john giraldo y comenzamos comienzo la pretemporada para el clausura interesante y y y y lo lo diferente de estar en socopó un equipo más humilde más modesto a estar con la academia puerto cabello que en cuanto a infraestructura era mucho más grande en cuanto a logística mucho más grande y organización también y bastante grato también trabajar ahí y la oportunidad que me dieron por razones de buenos del fútbol el profe giraldo no continúa llega a otro profe yo continúo en la institución y y bueno por razones de de dios y y cosas del fútbol del fútbol venezolano los dos terminan estando en la primera división o sea logran acceder a la máxima categoría del fútbol venezolano que fue tanto socopó como como academia puerto cabello y bueno salvador después de ahí me tocó partir salí de venezuela me fui para para chile tuve la oportunidad de estar a en en la universidad de chile en uno de los eslabones que son de la captación de sus futuros talentos estuve ahí un tiempo dos años y después de terminar un postítulo que hice en el instituto nacional del fútbol allá en chile me dan mi primera oportunidad con con deportes recoleta que que bueno también fue una experiencia bastante bonita deportes recoleta es un equipo de segunda división de chile y yo estaba en el en las fuerzas básicas en el fútbol joven y nada bastante excelente ahí me dieron la oportunidad de estar a cargo del área física y y fueron dos años dos temporadas de verdad que que de bastante aprendizaje te digo que eh hablo como en pasado en chile porque no te había comentado que que me vine de chile y ya tengo tres meses acá en en miami salvador imagino imagino que que están en los eeuu por algún proyecto coméntanos acerca de eso coméntanos eh en qué estás en la actualidad mira este ahorita eeuu te da la posibilidad a nosotros como entrenadores de ahí demasiado campo de verdad ya sea en el en el ámbito personalizado o ya sea en el ámbito profesional como lo que bien conocemos estar y formar parte de un cuerpo técnico dentro de los proyectos que que tengo acá en eeuu eh normal ahorita en hace pocas semanas vino un hermano que me dio el fútbol que es neomarmatía este este el cholo que está ahorita con con faría en la selección de bolivia y y y bueno tuvimos conversando y la posibilidad de crear acá un centro de entrenamiento para para desarrollar y ayudar al performance de de los atletas y nada ahorita estoy en conversaciones dentro de muy poco comienzo con un equipo que se llama coral spring con un referente del fútbol peruano que se vino para acá que tiene mucho tiempo el profe mucho trigo y voy a iniciar con la preparación física del equipo coral spring Jorge mirando un poco hacia atrás y bueno y y valorando muchísimo el recorrido que has tenido tanto en venezuela como en chile y ahora eh tu tu proyecto en eeuu que esperemos desde aquí desde el staff de entre el profes te deseamos eh el mayor de los éxitos eh mirando un poco hacia atrás eh cuéntanos en qué piensas que ha evolucionado esa manera de trabajar mira este comenzando siempre obviamente el punto de partida que te digo que fue la academia Juan Arango y después pasando por estos distintos equipos eh me he dado cuenta que la línea ha sido la acertada si si me entiendes por el tema de los referentes que he tenido en este caso que te mencioné el profe Germán Endrin ese viaje a a la Argentina y ver Horacio Anselmi con su metodología el profe Jorge Durán y tú vas como moldeando tu tu metodología tu forma eh que pasa que a través de los años obviamente esto ha venido cambiando a través que esto no para el fútbol ha venido eh en constante movimiento y por ejemplo lo que te puedo decir de del punto de partida a hoy te digo que tengo una filosofía una metodología de trabajo un poco consolidada que se basa que se basa mayormente en esto el trabajo del microciclo estructurado y y nada que me ha servido a mí me ha dado resultado y si te digo que el microciclo estructurado lo vine a indagar un poco más en este tema cuando se vino la pandemia que surgieron infinidades de de ponencia la misma gente de primera mano del Barcelona exponiendo lo que hacían y sobre la metodología y sobre la metodología me doy cuenta desde el punto de partida que no estaba muy alejado o sea era algo similar mi forma de trabajo obviamente eh con menos planificación o o menos estructuración pero era la misma línea. Jorge ya que ha tenido la posibilidad de estar eh en dos escenarios distintos eh Venezuela y Chile y ahora eh eh en Estados Unidos eh donde donde ves eh o donde crees que está situado el fútbol venezolano en comparación a su similar eh de Suramérica crees que que vamos por buen camino evidentemente salvando las las distancias pero crees que que poco a poco el fútbol venezolano desde el punto de vista vamos a este podcast pues bueno está eh pensado eh en el área de la preparación física pero crees que futbolística hablando el fútbol venezolano está avanzando. Mira el fútbol venezolano está avanzando y Latinoamérica por el caso te quiero hablar de Latinoamérica tú que estás en Europa pero en el caso de Latinoamérica obviamente se ha dado cuenta que Venezuela ha dado un cambio un cambio de que se se evidenció cuando el subcampeonato de la copa del mundo sub veinte que pasa esa camada extraordinaria ha hecho ver aquí en Latinoamérica que que el fútbol ha cambiado en Venezuela hablo de Chile que estuve allá y duré prácticamente casi cuatro años y muchos de los equipos chilenos en sus equipos tienen referentes venezolanos de hecho jugadores como Eduard Bello eh que son son sonados en los en los mejores equipos de de Chile por ejemplo son de Chile por ejemplo sonó en la Católica y obviamente sí sí ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo te digo no hay diferencia no hay diferencia el jugador venezolano es más atrevido es potente eh es encarador es calidoso también técnicamente es muy rico entonces yo creo que nosotros el salto que nos falta es ir a un mundial y yo digo que en cuanto a la calidad de los futbolística de los futbolística yo creo que más nosotros necesitamos es un poco más de organización en cuanto a a lo gerencial a lo federativo y yo creo que esa es la diferencia de los equipos que han ido al mundial y los que lamentándolo mucho nosotros no hemos podido ir bien pensando un poco en la diáspora venezolana ¿no? y yo creo que bueno que que toda esta situación eh que estamos estamos viendo los venezolanos eh estamos eh creciendo eh creciendo desde el punto de vista profesional lo que están eh crees que que bueno que esto de alguna manera beneficia al 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 fútbol o al deporte en general venezolano mira indudablemente indudablemente pasó con con a nivel futbolístico hubieron jugadores que abrieron las puertas para que le dieran entrada a otros jugadores y por qué por la actitud por el buen trabajo por el talento igual está pasando a nivel profesional con los entrenadores con los preparadores físicos que están haciendo un buen trabajo un excelente trabajo en cada uno de estos países que has mencionado y de estamos hablando que que hay países que que ni siquiera eh remota idea estamos pensando que son países árabes eh países asiáticos de las islas de aquí caribeña y son profesionales que le están abriendo las puertas a otros profesionales por ejemplo yo estuve en este equipo de deportes recoleta y y por el trabajo que se vino haciendo por la organización por por la disponibilidad por la disposición que nosotros le damos a la entrega del trabajo eh recomendar a otro profesional es fácil es fácil porque se piensa de que es la misma línea y y la confianza es absoluta entonces por ejemplo yo aquí he estado mirando el mercado en Estados Unidos específicamente aquí en Miami y te digo ahí infinidades venezolanos haciendo excelente papel eh como entrenadores te digo y ahí hay muchísimos nombres de muchísimas de muchísimas personas que están acá a cargo de distintas academias de equipos de fútbol no solamente en Miami sino a en en otras ciudades y y eso eso te da apertura te da apertura te da apertura te da apertura Jorge centrémonos en la actualidad bueno eh ya estás próximo a iniciar un proyecto pero pero bueno tu labor es en Chile coméntanos tu día a día ¿cómo cómo 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 ciclo de trabajo durante la semana obviamente todo esto va a depender si estás en competencia o no lo estás pero normalmente nosotros entrenábamos en la mañana y dependiendo del día nosotros desarrollábamos los contenidos una de las cosas, de los factores importantes que se incorporó dentro de, yo trabajaba con las series sub-17 y sub-20 y fue la incorporación del gimnasio los primeros 3 días de la semana, entonces realizábamos nosotros, nuestro entrenamiento la parte física, bueno, dependiendo del día de la semana era el porcentaje, el volumen de trabajo y una vez terminado, que se lo entregábamos al entrenador finalizaba la sesión de entrenamiento y posterior le dábamos un descanso a los chicos para que se hidrataran para que entraran en un proceso de recuperación para posterior ir a la a la hora del gimnasio entonces, bueno así más o menos era la distribución del día ¿qué pasa? que durante la semana cuando nos acercamos a la competencia la participación como nosotros como preparadores físicos era más corta solamente de activación y y bueno el porcentaje y el volumen de trabajo era menor y simplemente era preparando al chico para el día siguiente que era la competencia pero bueno dentro de las funciones que te digo que tenía en deportes recoleta estaba a cargo del área física tenía que estar a cargo de la planificación de los distintos profes fue muy gratificante trabajar con excelentes profesionales que bueno fue un aprendizaje constante de cada uno de ellos y de verdad que fue una bonita experiencia trabajar de la mano de por lo menos el profe Hernán Camu que era el director deportivo de dicha institución Jorge coméntanos también ahora bueno pasando un poco al ámbito de preparación y el ámbito de desarrollo académico coméntanos tus preferencias en cuanto a autores en cuanto a libros en cuanto a textos y cursos por ahí que nos recomiendes y si utilizas a diario una aplicación para bueno para llevar a cabo ese proceso de entrenamiento de la mejor manera mira por ejemplo si vamos a la última parte de aplicaciones la que más utilizaba yo era una de Adidas Runtastic era más que todo para los jugadores que estaban fuera del porcentaje de grasa corporal en donde simplemente ahí monitoreaba el trabajo aeróbico de los chicos referente a que se aplicaba de aplicaciones y él lo hacía o lo hacía de manera más manual usaba que si los cuestionarios de Google para aplicar cuestionarios de Wellness o el de percepción subjetiva del esfuerzo entonces más que aplicaciones bueno me apoyaba de las herramientas que me daba que me da Google en referencia a los textos siempre para mí iba a ser un referente y siempre lo estoy releyendo Gilles Cometi Jane Basford que en cuanto a la preparación física son siempre referentes de en cuanto al mejoramiento de las capacidades físicas y más que recomendarte algún curso yo por ejemplo para la individualización de del entrenamiento y trabajar a nivel más estructural te podría recomendar que todos los entrenadores preparadores físicos debemos hacer el programa de exos un curso de FMS porque es importante hay muchos preparadores físicos del mundo del fútbol que son reacios a los números pero es importante la evaluación es importante evaluar y en cuanto a libros mira te puedo decir que nosotros en los cursos y en la universidad en los colegios no nos enseñan puede ser que veamos psicología pero y veamos teoría del aprendizaje teoría del conocimiento pero es bueno entrenar la mente y saber un poco y manejar sobre las emociones y el manejo de las emociones y te pudiese recomendar ahorita Invictus que es un libro bastante interesante que lo estoy empezando a leer y de verdad que para mí me ha servido bastante y no lo he terminado pero es grandioso el libro Jorge para finalizar y bueno de antemano agradecerte estos minutos que nos has dedicado déjanos una frase que te defina y que lleves contigo siempre mira una frase que me defina y trato de transmitírsela a los jugadores de que nadie o sea el trabajo es el que va a hablar por ti podemos tener bastante conocimiento podemos saber al respecto de algo pero ese trabajo diario esa dedicación y ese amor por lo que por lo que por lo que por lo que hacemos es el que te va a dar los resultados entonces como dicen muchos en el mundo del fútbol nadie te regala nada pero si no estás preparado y no trabajas día a día yo creo que los objetivos son más difíciles de conseguir entonces para mí la palabra mágica es trabajo trabajo y más trabajo salvador desearte desde el staff de Entre Profes en tu nuevo proyecto el mayor de los éxitos desde aquí te vamos te vamos a estar siguiendo y esperemos que bueno que puedas puedas asentarte en un nuevo país si lo hiciste en Chile seguramente en Estados Unidos no será no será la excepción así que desde el staff de Entre Profes te deseamos mil mil bendiciones y que puedas consolidar el proyecto por allá vale salvador muchas gracias agradecimiento a ti a Rudy por el contacto y nada que sigan creciendo ustedes también que lo están haciendo muy bien y son referentes y orgullo de toda esta camada de entrenadores que estamos regados por el mundo así que agradecido y nada éxito para ustedes también y que estén muy bien por allá master ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!